Sí, así es. El censo pautado del 18 de julio hasta el 24 de julio ha tenido una extensión hasta el día 27, es decir, el lunes 25, el martes 26 y el miércoles 27 se va a estar abriendo también la www.fundaciongel.net para todas esas personas que quieran censarse para que tengan mayor número de oportunidades. Esto va a ser con los terminales de cédula de 0 al 4 durante las mañanas y en las tardes desde el 5 hasta el 9. En las noches vamos a tener una interacción de todos los terminales abiertos. Es importante que solo intenten ingresar en el horario que les corresponda y bueno, por supuesto, con ese fin de darle la mayor oportunidad a las personas y que lo hagan de una manera más rápida. Hasta ahora tenemos un balance muy positivo donde más de 21.000 personas ya han impreso su planilla de censo electrónico y esto habla de por sí solo de lo que es el éxito, la credibilidad que tiene este programa donde ustedes deben estar entregando lo que es la planilla electrónica junto con la copia de la cédula del título y de la constancia de notas de bachillerato el 30 de julio en cualquiera de los puntos más cercanos a su domicilio.